Música Dime Señor en qué te puedo servir, déjame conocer tu voluntad. Música Dime Señor en qué yo quiero vivir, quiero de ti aprender, saber amar. Hoy quiero seguir tus caminos junto al mar, tus palabras, tu verdad. Música Dime Señor en qué te puedo servir, déjame conocer tu voluntad. Música Dime Señor en qué yo quiero vivir, quiero de ti aprender. Música 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 Música